Hola, qué tal, bienvenidos a otro emocionante video de introducción a Python. Déjenme cerrar todo y salvamos todo. Listo. Ok, el día de hoy vamos a ver cómo podemos pedirle al usuario que meta información desde la terminal. Esto es muy sencillo. Lo único que les puedo decir es que tienen que estar conscientes de qué versión de Python tiene. Si ustedes se han quedado en la versión o por alguna razón están trabajando con la versión 2.7, el comando que tienen que utilizar es raw input. Pero si ustedes ya tienen la versión 3, 3.6, vaya, por ejemplo estamos en la 3.8. Voy a poner 3x para que sepamos que es cualquier versión después de la 3. El comando cambió y ahora simplemente es input. Así de fácil y así de sencillo. Me quito esto porque es más o menos como tal. Ok, juntamos esto para que cuando tenga el archivo no les cause errores. ¿Y cómo se utiliza? La sintaxis es muy sencilla. Variable es igual a input. Y le damos un mensaje. ¿A quién? Al usuario. Vaya, quien lo va a estar utilizando. Esta es la sintaxis. Así de fácil y así de sencilla. Sintaxis. Y nada, recuerden que lo que nos regresa esta función es un string. ¿Por qué? Porque ustedes están pidiendo números y únicamente cuando nos transforman ese string a números les va a causar un error su programa. Comentamos esto y vamos a utilizar. Entonces tenemos una variable, le igualamos a input y le decimos dame tu nombre. Y le decimos que imprima type. Print. X. Y también que nos imprima de qué tipo es X. Vamos a decir print. Type. X. Perfecto. Entonces bien, es muy sencillo lo que hace esto. Nos pide un nombre. Vamos a decirle a Miguel. Y le damos enter. Déjame cerrar esto porque empieza a hacer fallas. Sigo sin encontrar qué es lo que está fallando con mi Visual Studio. Lo bueno es que se arregla simplemente cerrando y volviéndolo a abrir. Este error nunca me había pasado antes. De hecho, solo me ha pasado en esta máquina virtual. Entonces, no se preocupen, no creo que les pase a ustedes, pero aquí sí me está pasando. Ok. Trae tu nombre, decimos Miguel. Y bien, nos imprime Miguel. Entonces aquí voy a poner un poco más elegante. Vamos a poner un printf y le decimos el valor que diste. Es, y le decimos que es nuestra variable. Y le imprimimos. De tu nombre, vamos a ponerle mi nombre es 2020. Y si ven, el valor que diste es 2020. Y aunque es un número, no los guarda como string. Entonces recuerden, si le pedimos al usuario por alguna razón un número, recuerden, estamos introduciendo o siempre input nos va a guardar un string. Así que si le pedimos una fecha, ¿cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? Si le decimos que hoy es 2020, es 06 y estamos a 26. Si ven, agarra todos los caracteres que nosotros metimos, los guarda en la variable, pero es de tipo string. Esto no es una fecha, es simplemente un string. Entonces, cuando utilicen input, tengan mucho cuidado, vean lo fácil que es y practiquen con él. Una manera fácil de practicar es con un while. Le podemos decir, ¿qué voy a decir? Que sea infinito o while1. Acordemos que el 1 es true. Si no saben por qué le pongo 1, vean el video de while. Ahí queda más, bueno, aquí he explicado por qué le pongo 1. Vamos a decirle que x es igual a input. Dame un valor. Y le decimos que sea quit o no exito. Para salir. Listo. Y le decimos print. Nada es para imprimirlo. El valor que viste. Fue. Vimos ya variable. Y sprintf. Y lo que nos sacaría de este ciclo es if x es igual o igual a exit. Le decimos write. Si alguien no está entendiendo esto que estoy haciendo es porque no ha visto el video de while. Ok, corremos esto. Si nos damos un valor. Le podemos decir 12. Un valor que viste fue 12. Lo que ustedes quieran. Un nombre. Lo que ustedes quieran. Entonces, ustedes pueden escribir todo lo que quieran mientras no pongan exit. Porque en el momento que ustedes pongan exit. Vean, el programa termina. Entonces, podemos decir hasta aquí print if exit. Print. Gracias por usar este programa. Entonces, le damos exit. Bueno, dice gracias por utilizar este programa. Perfecto. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que les haya quedado claro este input. Realmente es muy sencillo. Nada, recuerden. Si tienen una versión 2.7 o anterior es raw input. Pero funciona igual. Y todo lo que nosotros metamos a través de input siempre va a ser un string. Tengan mucho cuidado con eso. Perfecto. Hasta aquí terminamos.